Bueno, esa fue la casa de Dardo Rocha, aquí en Mar del Plata. Es un patrimonio arquitectónico, tuvo una ley de expropiación en su momento, que cayó después, y bueno, está protegida como de interés patrimonial, y ahora entró al Consejo Deliberante un proyecto del Departamento Ejecutivo que permite hacer dos edificios a los costados de la casa. Tenemos que decir que la casa no se tiraría, que la casa permanecería, pero obviamente con un espacio totalmente cambiado, totalmente alterado, en virtud precisamente de que va a quedar apretada prácticamente entre dos edificios laterales. Nosotros nos marca una preocupación, estamos charlando con vecinos de la ciudad de Mar del Plata, con algunas ONG, con instituciones que realmente están manifestando su preocupación, porque la idea es que la casa se tiene que mantener con sus valores, sobre todo con su parque, con la riqueza de su entorno, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos ahí conversando sobre posibles acciones para exteriorizar, ¿no es cierto? Más que nada para expresar nuestro disgusto, esto está en consideración en el Consejo Deliberante. Tenemos la esperanza de que no sea aprobado, pero bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar. Y bueno, además expresamos nuestra preocupación por la falta de una política de preservación patrimonial que sea una política de Estado, que vaya más allá de las gestiones municipales, más allá de los gobiernos de turno, y que sea una política permanente de promoción y valorización del patrimonio arquitectónico e histórico de Mar del Plata, que 2x3 nos sorprende con algún caso como este, donde se permite construir al lado, si bien no se tira abajo, se desnaturaliza o se hace perder el sentido y el valor a los bienes declarados de interés patrimonial. ¿Se pueden realizar estos tipos de acciones, modificaciones? Hace falta dictar indicadores urbanísticos especiales. La ordenanza, si bien permite algunas salidas como esta, tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Así que es una casa que está emplazada en una zona realmente muy importante de Mar del Plata, que tiene recursos enormes para que puedan funcionar distintos emprendimientos en ella, más allá del residencial. Realmente entendemos que no hace falta garantizar un negocio como es la construcción de dos edificios, porque es una casa que se autosustenta y puede preservarse por sí sola.